Y para hacer un análisis al respecto, ¿qué les parece que nos vamos con el doctor Raimundo Tenorio? Él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles como siempre. ¿Cómo ves el análisis del día de hoy? Bueno, mira, pues tenemos desde luego algo que a qué referirnos, al menos, porque se trata del primero de diciembre. Ya tres años de gobierno del señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Ah, caray, yo pensé que íbamos a celebrar otra cosa, yo traía un cumpleaños el día de hoy. Pero bueno, está bien. Felicidades, ¿no? Bueno, mira, pues, sí, sin duda que si en YouTube localizamos el discurso del presidente de la República del primero de diciembre, como también sus mejores discursos de campaña, las sobreexpectativas que se nos vendieron para este sexenio, me parece que han quedado muy por debajo de los resultados que todos queremos. Tenemos, hay un déficit muy heterogéneo. Habrá que decir que hay otras cosas en las cuales, si mejoramos, como es, por ejemplo, el turismo, ¿no? Pues volvemos a entrar al top ten de los mejores países en destino para turismo. Es decir, tampoco se trata de denostar aquellas gestiones que, repito, lo que hace la política pública es forjar el músculo, dar los incentivos, crear un clima propicio para el desarrollo de la actividad económica. El gobierno no crea puestos de trabajo, no levanta hoteles, no transporta pasajeros. Son los empresarios, no se nos pase por alto. Pero, en materia... Pero aquí hemos visto que también el gobierno quiere hacerla de empresario y de gobernante, ¿no? No se puede... ¿Dicen que el que a dos amos sirve? Pues sí, pero mira, a la cera de gobierno, sin duda que en estos tres años, el mayor superávit estuvo en poder lograr acuerdos políticos para sacar adelante cambios estructurales en materia jurídica para llevar al plano de la ley, reforma financiera, reforma en telecomunicaciones, reforma en política de competencia, reforma laboral para terminarla, porque estuvo en la transición con Calderón, y reforma energética, entre las más destacables. Pero en todas ellas, si revisamos al menos las expectativas creadas en el 2012, eran de que creceríamos a tasas del 5% en el Producto Interno Bruto, que generaríamos más del millón de empleos, que la recaudación tributaria representaría como porcentaje del PIB, 20% se sobrevendieron expectativas. El barrio de petróleo iba a estar a 110 dólares. Así es. Habrá que decir algo, Eduardo. Mira, en estos tres primeros años no han sido de crisis. Este es el único gobierno, al menos en los últimos cuatro, que no toman en sus tres primeros años de gobierno con crisis. Zedillo, tres años de crisis. Fox, ¿verdad? Ni duda cabe que con la caída de las Torres Gemelas. Y Calderón, con la crisis subprime. Entonces, este gobierno fue el sortudo de que no haya arrancado con tres años de crisis, al menos en el entorno internacional, como siempre se ha querido justificar lo que ocurre hacia adentro. Sí, pero ¿qué tal la crisis de desconfianza, no? Sí, así es. Pero sí, desde luego, vamos a arrancar tres años, créeme, Eduardo, muy complicados, porque el margen de maniobra que tiene el gobierno con este golpe, ahora sí, de crisis en los ingresos petroleros y de crisis en materia de los requerimientos de dinero para cubrir deuda y sus intereses, van a estar creando que el gobierno no tenga mucho margen de maniobra en los próximos tres años. De ahí que el crecimiento mediocre que hemos tenido en materia de Producto Interno Bruto y que sí se hayan generado empleos, pero con una precariedad nunca antes vista, habla de las serias consecuencias de haber sobredimensionado estas reformas estructurales. Pues ahí está, las expectativas para 2016 ya nos dices que difíciles, ¿no? Bueno, este diciembre hay que procurar amarrarse el cinturón, ¿no? Y habrá que ver que también se lo amarren los gobiernos estatales y el gobierno federal y sobre todo, bueno, te repito, sin desde luego ser un agorado del desastre, yo lo que quiero, como siempre, es lo mejor para mi país, pero vienen tres años muy complicados. Bueno, hay que planearle, planearle en serio. Así estamos tratando de hacer en punto crítico, por eso es que nos vamos a ir de vacaciones a partir del día 7 de diciembre y regresaremos por ahí del 18 de enero, Raimundo Tenorio. Así es, sí, señor. Un abrazo muy fuerte. Igualmente también para ustedes, felicidades. Y preparar muy bien ese 2.000... Y preparar muy bien ese 2.000... Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.